... Hemos de procurar no mentir mucho. Sé que a veces mentimos para no hacer un muerto, para no hacer un hijo o evitar una guerra. De pequeña mentía con mentiras de azúcar. Decía a las amigas, tengo cuarto de baño. Y mi casa era pobre con el retrete fuera. Mi padre es ingeniero y era solo fumista. Pero yo le veía ingeniero, ingenioso. Me costó la costumbre de arrancar la mentira. Me tejía este vestido de verdad que me cubre. A veces voy desnuda. Me costó la costumbre de arrancar la mentira. Me tejía este vestido de verdad que me cubre. Me costó la costumbre de arrancar la mentira. Me costó la costumbre de arrancar la mentira. Desde entonces me quedo sin hablar muchos días. Me costó la costumbre de arrancar la mentira. Le, 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 le... Pues por fin estoy tan contenta de estar contenta De que alguien lleve mi foto en la cartera De que alguien lea mis versos a su manera Y de que esté mi libro en la mesilla de cualquiera Gracias por ver el video.